¿Notas eso, Distor? Y el olor a pilas de MyTins. Tinticola, borina, charangas, tolodilla por las carreras, reivindicaciones... ¡Sí! ¡Hola, TD Believers! ¡Uy, sacadito! Bueno, esto es Distor, lo leopardo, pilarista, punk, que es muy gran y muy majo. ¡Saluda, Distor! ¡Hola, TD Believers! Y aquí somos, en la carpa Aragón, que ya era lo que antes era la carpa al Ternasco, y que ahora, pues, lleve carpa de también otras cosas, pa' la chen que no minchamos Ternasco. ¡Muy bien! ¡Gracias! Por fin podemos minchar en la carpa esta. Bueno, pues que la son metiendo, ya veíez, que lleve una mica cambiada de puesto, pero bueno, no guairelo en de aunque llegue al año pasado. Y ya son pilas, ya se acercan yu cada vegada que paso por aquí, que paso todos los días para ir hasta otro reballo, pues ya voy viendo esto, cómo va funcionando y cómo la van metiendo, y cada día veigo que se acercan más los pilas. Ya los tenemos a tocar, con todos los conciertos, con todas las bolinas, con las barras de la flama, con Lordeo Minero, con Fardacho Rollo, con todo, todo, todo. Y bueno, pues Titi Believers, que Distor y yo seremos en las carreras, esperando todos a pasar unas fiestas de Beatty Bomber. Mira, ese señor también quiere pilas. Y que esperamos, Billeto, esperas ti, y que no faltéis, y que vaigad a todos los conciertos de las collas aragonesas, que cal inventar la música do país. ¡Que vaiga bueno, Titi Believers! ¡Adiós, Distor! ¡Diles adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Vaiga bueno!